La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes Proclamamos el Evangelio correspondiente a esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 16 versículos del 13 al 19 En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús En este capítulo 16 del Evangelio de Mateo Queda claro y luego va a quedar cada vez más claro A través de los Evangelios, a través de todo el Nuevo Testamento Lo que se conoce como la primacía de Pedro Entre todos los que siguen el Señor Dios Padre escoge uno A quien le va a revelar quién es Jesús Cuando Él todavía no lo ha explicado claramente Y cuando todavía el Espíritu Santo no ha descendido No ha acontecido tampoco la resurrección Y los discípulos todavía no pueden, no han podido Y en algunos casos no han querido comprender Lo que Jesús ha hablado Que quien ve al Padre y se encuentra con el Hijo Al mismo tiempo encontrándose con el Hijo Ve al Padre El Padre y el Hijo son uno solo Los hebreos tienen un único Dios Como nosotros Pero nosotros tenemos ya muy clara esa visión De un Dios con tres personas distintas Padre, Hijo, Espíritu Santo Los hebreos no Jamás podrían haber llamado Hijo de Dios a ningún ser humano Y Pedro lo hace cuando Jesús pregunta ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice Tú eres el Mesías Primera cosa importantísima Y con seguridad Porque muchos dudaban Y segundo Eres el Hijo de Dios vivo Y esto solo lo podía decir Lleno de la gracia del Espíritu Santo Por el amor del Padre en Pedro Una elección especial Y Jesús le dice que es dichoso por eso Y le dice Y por eso ya no serás Simón hijo de Juan Ahora eres Cefas Piedra Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Por supuesto que Jesucristo es la piedra angular De todo el edificio del reino de Dios En la tierra de toda la iglesia misma Pero Pedro va a ser una piedra importantísima Por Cristo, con Cristo y en Cristo Para poder construirlo todo Y Jesús va a mencionar claramente Como él tiene esta primacía Pablo también va a ser llamado por el Señor Lo van a decir las escrituras de hoy Uno llamado a evangelizar a los judíos Otro llamado a evangelizar a los paganos Pero ambos llamados a dejarlo todo A seguir al Señor Y a sufrir por Cristo, con Cristo y en Cristo A unirse a toda la vida del Señor A su pasión, a su muerte Y a su resurrección Y ambos van a ofrecer su sangre En la ciudad de Roma Y eso va a permitir Que la sede de la iglesia Llegue a esa comunidad romana La capital del imperio de entonces Por la sangre de los mártires Por la sangre de estos dos grandes apóstoles La iglesia también se ha seguido regando De sangre martirial como la de San Oscar Romero Toda esa sangre le pertenece a Cristo Y es de Cristo Que tiene estos dos grandes pilares San Pedro y San Pablo Felicitaciones a todas las comunidades Que tienen a estos santos como patronos Y pidamos su intercesión Que podamos, dejándolo todo Seguir al Señor a ejemplo de Pedro y Pablo Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna